Ahora Luis Vargas le rompe la corona a Frank Reyes ¿Y esta mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tu príncipe? La pisotea y dice que Frank Reyes no es ningún príncipe nada, vamos a ver Esto es mi amigo Frank Reyes, la voy a romper Esto es un mix que ha preparado Luis Vargas con DJ Adoni que saldrá en los próximos días Donde Luis Vargas arremete contra Frank Reyes, ya vieron parte de eso El conde de San Francisco desde Lawrence, Massachusetts